La concha de tu madre, Ale Ale Lolo, Lolo Ale Ale, pibule, chuta Barça, Ale No pero quién tiene mercancía, chaval Que alguien abre un subido, como sabían su nombre, con esta fortanidad, en unidad con caballo en el corazón Deja que me termina esto, no me va a estar en... Con su cola política Con el gol de la lettre Son las mierdas más inmundo ¡Qué mueve! ¡Qué mueve! ¡Quitate el gorro! ¡Quitate el gorro! ¡No, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Que vamos a Barcelona! ¡Hay que quemar el loucaaaaar! ¡No! ¡Es para poner de estas! ¡Es para poner de lo juro! Chico, que tendremos ganas de… ¡Que vamos a ver! ¡No te pones! ¡Pues vamos a ver! ¡No te pones! ¡Es un vídeo, ¿eh? Para todas las chicas, aquí lo tenéis El Tito Borges de Arrenaja.com El Caniche, hijo de puta, mira ya que cabrón Venga, vamos Vámonos Vámonos Esto es lamentable Esto es la pura realidad, chaval La pura realidad de una sociedad Inigerida, venga Sí, pero tú, pero una foto, venga, hombre, venga Venga, ahí, venga, si me gusta Bueno, y sonriendo que esto es un vídeo, ¿vale? No, 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 pille, no, tú, no es pipa, tú, apaga ¿Has quitado el vídeo? Tú, quítalo ya, pipa Quieres una foto, ¿no? De, 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 de Tope a mierda